Vamos al lío a dar un coche, Óscar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Sí. Porque llega el momento de la verdad. Por cierto, Cristina, ahora voy para allá a verte. Ah, vale, vale. El 20 aniversario de la Encena 3. Estamos dando fantásticos cochazos. El Kia Ced, cochazo, ¿eh? Y ya tenemos a alguien que se lo quiere llevar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, corazón, ¿cómo te llamas? Parazacarpa. ¿Cómo? Parazacarpa. Onda, ¿qué nombre más bonito tienes? ¿Desde dónde? De Jaén. De Jaén. Pues mucha suerte, que ha llovido muchos, pero que te lleva un coche. Tienes que decirme un año, ahí lo tienes. Cualquiera de los que Antena 3 ha estado, pues... 2007. 2007. Pues mucha suerte, presta atención, un coche en juego. El 24 de mayo de 2007 se estrenaba un nuevo concurso y el primer capítulo, un nuevo curso y el primer capítulo del internado. Serie de suspense con muchos seguidores, pero la pregunta es, ¿cómo se llama el nombre completo del internado? Dos opciones. El internado Laguna Negra o el internado Laguna Verde. Tiempo. A ver. ¿Laguna Negra o Laguna Verde? Laguna Negra. ¡Correcto! ¡Sí, señor! Este coche, Óscar, Óscar, enséñalo, por favor. Este Kia hace fantástico. Que lo disfrutes, baja en... Ya sabes, con solo un mensajito te lo puedes llevar. Envía alta premio al 797343. Es que nos encanta hacerlos felices aquí en Antena 3. Enseguida otro coche y yo enseguida...